Creca, peligrosa Soy peligrosa, soy peligrosa Por las espinas todos me llaman la rosa Muy peligrosa, como una diosa Si te equivocas me convierto en una roca Soy peligrosa, que saca loca La dimensión duro, soy capaz de cualquier cosa Soy peligrosa, muy peligrosa Cuando yo quiera te hago lo que me provoca Te voy a atrofizar ¿Ya está en mercado? ¿Lista? ¿Estamos acá todos? Ok, vamos a posiciones iniciales, por favor, vamos a hacer un ensayo Aquí decíle a Mauro, que deja un poquito menos de aire arriba, Mauro Ya, póngase bien Yo lo voy a seguir siempre aquí, ella siempre va a estar en el centro No, está de la marca Un poquito a tu derecha, derecha un poquito Ahí Lo que dices es porque no está donde te trató Pero no se ven, eso es muy raro Y cuando son, te quedas, te sorprendes Y eso sí, estoy agachada, entonces lo tenemos que agachar Claro, lo tenemos que agacharse Sí, me tengo que agachar más y tú también, Ari Y además que en la diagonal queda ella de principal Tienes que hacer pierdo porque se va a la punta Vamos a cambiarlo Sí, sí Ok, viene Playground Peridosa, peridosa, en el amor Peridosa, peridosa, como un dragón Peridosa, peridosa, soy tu adicción Peridosa, peridosa, tu perdición Pero el cal que hicieron, viste como mejor Mucho, mucho mejor Mucho mejor que el cal que este Hay veces cuando me equivoco, que sale natural Sale hasta mejor Soy peligrosa, soy peligrosa Si tú me esquivas me aparezco hasta en la sopa Soy peligrosa Franca loca Yo me enamoro Soy capaz de cualquier cosa Soy peligrosa Soy peligrosa Cuando yo quiera te hago lo que me provoca Te voy a agotizar Te voy a agotizar Peridosa, peridosa, en el amor Peridosa, peridosa, como un dragón Peligrosa, peligrosa soy tu adicción Peligrosa, peligrosa es tu perdición ¡Bravo! ¡Celebros! ¡Celebros! ¡Peligrosa, peligrosa! Peligrosa, peligrosa Con mi cuerpo te tengo bloqueado